Comprando el aire, que ustedes no lo van a detener. Así llegó a la comunidad La Punta la empresa Energía Veleta, que representa el interés por parques eólicos del empresario Manti Cummins, quien desde 2005 hace negocios de energía en México. Obtener a como dé lugar la utilidad de las mesetas de la Concordia en Lagos de Moreno provocó todo lo contrario al nombre de elegido, enojo y división, hasta el grado de alterar actas de asamblea, falsificar firmas y los golpes. Al ejidatario Ramón Aguilar Medina, quien está contra la instalación de reguiletes en su territorio, el 23 de abril en un intento de asamblea para aprobar el ventajoso contrato de arrendamiento para que los aerogeneradores de Veleta produzcan electricidad para vendérsela a Comisión Federal de Electricidad y a cambio de pagar a elegido solo el 5% de las ganancias, un grupo de señoras azuzadas por personal de la empresa lo agredieron. Nosotros no estamos de acuerdo porque ahí queremos que nos libere toda esta parte que son las casas y tierras de sembradío, las parcelas, porque si se firma el contrato que ya está firmado por parte del comisariado, que no hizo una asamblea para firmarlo, ya hasta después del año nos lo dio a conocer y eso porque lo obligamos. Toda la gente está con el temor, alguna que le guste a la empresa dice, pues yo te estoy pagando la renta por todo, ahorita yo soy el dueño y me gusta tal casa y yo la puedo preocupar. Aunque parezca que el tema es solo inconformidad porque Veleta pagará una cantidad de risa por 7.000 hectáreas y se quedará con el 90% de la ganancia cuando venda su puesta energía limpia a la Comisión Federal de Electricidad, el conflicto va más allá. Se trata de cómo se repite la historia de que capitales extranjeros son autorizados a obtener inversiones en México con la anuencia e invitación del gobierno federal, violando derechos de los pueblos y provocando daño ambiental. Que el comisariado José Marina Aguilar Padilla haya firmado un contrato con la empresa sin la aprobación de la Asamblea Ejidal de 189 personas, también es una práctica en la que suelen caer las empresas. Y él sabía bien que no se había convocado, que no se había hecho esa reunión para hacer ese padrón de secretarios que es este, que también dos veces fue rechazado por el registro agrario. ¿Cuál es el problema con este padrón? Con este padrón que está metiendo gente, está metiendo gente de más de lo que es el padrón, porque este padrón lo hizo el comisariado y aquí sacó gente y metió gente que no ha sido autorizada. ¿Para qué quiere la mayoría? Pues para seguir con los proyectos que hay. Ya la empresa, si nosotros algún proyecto que queramos hacer acá en el uso común, ya no le van a pedir permiso a los secretarios, sino que ya se tienen que dirigir con la empresa. En el Atlas de Zonas con Energías Limpias, la herramienta de la Secretaría de Energía, según sus filtros, considera más de ocho sitios en Lagos de Moreno como propensos para desarrollar energía eólica. Encarnación de Díaz y Ojuelos son los otros municipios también mapeados para utilizar el viento y en medio de ellos se encuentra la Concordia de 7.200 hectáreas con el Pueblo La Punta, cuyas mesetas es por donde navega el Águila Real y se anidan murciélagos importantes en la cadena alimenticia, pero también en la polinización de la zona. Personas como Fauna sufren impacto dañino de las llamadas energías limpias, pues es un ventilador gigante, no solo aprovechando los vientos, sino también que generan zumbidos, una intromisión que altera la salud del asentamiento urbano y el sentido de orientación de las especies. Imágenes y guión, Jade Ramírez. Señal informativa.